¡Suscríbete al canal! Porque este mes es un tanto diferente, así que mínimo espero sorprenderos Comenzamos por los eventos del mes de noviembre Tenemos el primer evento que entraría dentro de la segunda parte de Halloween Y es que el primer fin de semana de noviembre, 2 y 3, es el GO Battle Weekend Donde tendremos, aparte de 100 combates diarios, el cuádruple de Pueblo Estelar por Victoria Una investigación temporal para conseguir una meta élite que siempre viene muy bien En fin, ya os trae la guía, pero es el primer evento de este mes Luego tendríamos un segundo evento, que este no está nada mal Festival de la Cosecha Es la segunda vez, segundo año consecutivo que tenemos un Festival de la Cosecha Del 7 al 12 de noviembre En este Festival de la Cosecha, ahora veréis que debido a la hora destacada Se adelanta uno de los estrenos Shine Community Day dentro de este Festival de la Cosecha, el 10 de noviembre de Monkey Que ya está anunciado Tenemos un evento del 15 al 17 de noviembre, es un evento muy cortito De dos días, algo como novedoso, simplemente novedoso No sabemos qué vendrá aquí Después entramos en Into the Wild Esto es, chicos, como la preparación para el Wild Area ¿Vale? Entonces, del 18 al 22 de noviembre Es decir, de lunes a viernes Recordemos que el Wild Area Global Es el 23, 24, sábado y domingo ¿Vale? Pues de lunes a viernes anterior Tenemos esa preparación Para el Wild Area Que veremos que tiene unos Pokémon especiales Para, bueno, que nos sirven para el Wild Area, etc El Area Silvestre, el Wild Area Lo tendríamos, lo tendríamos el Global El 23 y 24 de noviembre Y por último, nos iríamos del 27 al 1 de diciembre Esos últimos cuatro días y un poquito de diciembre del mes Al máximo final Es decir, un evento recopilatorio Con todo lo que ha salido de esta temporada al máximo ¿Vale? A esto habría que añadirle, si queréis Aunque no es muy relevante Que el 16 y 17 de noviembre es el Wild Area Pero en Fukuoka, es local Vale, a nosotros el que nos interesa al fin y al cabo Es el del 23, 24 Vale, teniendo los eventos un poquito en mente Y sabiendo ya cómo va a funcionar un poquito el mes Pasamos al resto de cosas Porque ahora veréis que tienen cierta coherencia Vamos con los legendarios Ray de nivel 5 Vuelve un Pokémon con su ataque característico Su ataque Legacy Y no es otro que Lugia Recordemos que Darkrai va a estar hasta el 4 de noviembre Vale, pues del 4 al 18 de noviembre En la raid legendaria se estará Lugia con Aerochorro Su ataque Legacy Por supuesto, opción variocolor Si bien es verdad que después del oscuro Igual este se nos queda ahí Si no tenéis un buen oscuro Lugia es muy buen Pokémon Viene con Aerochorro Los XL sirven para ambos En fin Del 18 al 27 de noviembre En raid legendaria Lo que va a estar es Dialga y Palkia Origen En este caso Son Pokémon que también van a estar luego En el Wild Area Pero hay una diferencia La probabilidad es ahí No tienen en ambas cosas Es decir En raid legendarias normales Y el fin de semana Que van a estar en el Wild Area Pero Su ataque característico Es decir Distorsión y corte vacío Para Dialga y Palkian respectivamente En el Wild Area Está asegurado Que todos los Palkia Dialga que capturemos Ese fin de semana Traerán su ataque característico En raid legendarias normales Del 18 al 27 Quitando el Wild Area Que lleven el ataque característico O no Será el Eator Lo podemos conseguir Bueno Saber si tenemos suerte Traer el ataque El Shiny XL por supuesto Viene muy bien Caramelos en general Para las funciones de aventura Que tienen estos ataques característicos Creo que todos queremos Así que no es para nada Malo Y ahora veréis Que además Vienen acompañados Pero bueno En raid legendarias Palkia Dialga Origen Y además hay otra diferencia Con el Wild Area Que os comento brevemente Los normales Que van a estar Palkia Dialga Origen En raid de nivel 5 A diferencia de los del Wild Area En el Wild Area Hay posibilidad De que traigan un fondo especial Solo ese fin de semana Los que están en raid normales El resto de días No Vale Y luego del 27 Al 2 de diciembre Si no me equivoco Sería Zacian Xamacenta Regieleki Y Regidrago ¿Por qué estos 4 Pokémon? De Zacian y Xamacenta Vendrán con su opción Variocolor De hecho yo creo que han sido Los legendarios Por excelencia De esta temporada Que se han estrenado Xayn y tal Y coincide Además Con ese Evento final Al máximo Al máximo final Entonces Nos han metido Aquí Stian y Xamacenta Con opciones variocolor Que se han estrenado Esta temporada Y nos meten Y nos meten a Regieleki Y Regidrago Con ellos ¿Por qué? Porque van a ser La primera vez Que podamos encontrar A estos 2 Pokémon En raid normales Es decir Se podrán hacer En remotas Etcétera Como la primera vez Que están en raid normales Lo que no tienen Es la acción Variocolor Activada Pero bueno Tenéis 4 legendarios Ahí Vale A final de noviembre Que coinciden Con ese evento Final de temporada Facing Xamacenta Con la acción Variocolor Y por primera vez Regieleki Y Regidrago En incursiones normales Teniendo los legendarios Claro Es fácil Vamos a pasar A las horas legendarias Que diréis Bueno Los mismos Pokémon Los miércoles No Hay más horas legendarias Con Pokémon especiales Y os explico el por qué Lugia Que recordemos Que está del 4 al 18 de noviembre Va a tener Dos horas legendarias El miércoles 6 de noviembre El 6 a 7 Y el 13 de noviembre El 6 a 7 Hasta aquí todo bien Pero ¿Qué ocurre? Que a partir del 18 de noviembre Cuando entran Dialga Palkia Origen Array de nivel 5 Y cuando empieza El evento De Into the Wild La preparación Para el Wild Area Tendremos Hora legendaria Martes Miércoles Jueves Y Viernes ¿Por qué? Porque vamos a tener Pokémon No solamente A Palkia de Alga Sino otros Que nos van a ayudar Pues sobre todo A derrotar A Drustricity Cuando esté en Ray de nivel 4 Por ejemplo Etcétera Tenemos Martes 19 de noviembre Un martes Una hora Legendaria especial De 6 a 7 Donde el protagonista Será Ni y Lego El 20 de noviembre Miércoles 20 de noviembre Tendremos Una hora legendaria especial De 6 a 7 Que será de Tapu Koko Como veis Un veneno Y un eléctrico En este caso Lo que hacen Es darnos Los Pokémon temáticos Recordemos Que el Wild Area Está basado En eléctrico Veneno Pues aquí nos dan Esos dos Pokémon ¿Vale? Luego tendríamos El jueves 21 de noviembre De 6 a 7 Hora legendaria especial Del Dialga Origen Para cómo hacer Incursión Etcétera Y el 22 de noviembre El viernes antes Del Wild Area Alquia origen De 6 a 7 Hora legendaria Y por último El 27 de noviembre Tendremos 4 Pokémon Con hora legendaria Ese mismo día Zacian Zamacenta Reieliquid Y Rizirac Pues van a ser Los jefes de incursiones Fijaros aquí Todo lo que hay Pero continúo Que todavía hay más De Rai De Mega Mega Mainetrick Del 4 al 11 de noviembre Mega Sailament Del 11 al 18 de noviembre Mega Vidri Lianfaros Aquí de nuevo Vuelven a meternos En este caso Dos megas juntas Bueno Un bicho Hay un eléctrico Veneno Temática La área vale Del 18 al 27 de noviembre También coincide un poquito Con ese Into the Wild Etcétera Y del 27 de noviembre A primeros de diciembre Mega Altaria Que regresa Un montón de megas también ¿Verdad? Vamos con La Rai Dynamax ¿Por qué? Si bien es verdad Que ya sabemos Las que tendremos Fijas en el mes de noviembre En el mes de noviembre Dynamax Todos los días En los nodos Tendremos a Grokey Sobe Charmander Scorbun Y Bulbasur Squirtle Es decir Iniciales de Galar Iniciales de Canto Estos últimos de Canto Pueden salirnos Vario color en Dynamax Vamos a tener también Como ya expliqué ayer O hace unas horas Los lunes max ¿Qué son los lunes max? Son lunes especiales En los cuales De 6 a 7 En los nodos Aparecerá un Pokémon En concreto Por si queremos Centrarnos en él Intentar buscarlo bueno Shiny Etcétera Los Pokémon Que tendremos Los lunes max Especiales En Dynamax Serán El 11 de noviembre Es el primer lunes Que empieza esto De 6 a 7 Charmander Como jefe de incursión Dynamax En los nodos El 18 de noviembre Driblur Te diréis Driblur ¿Y por qué? Driblur va a tener Por lo menos Ese lunes De 6 a 7 En incursiones Dynamax ¿Por qué? Porque un buen Escadrille Dynamax Lo tendrá muy bien Para Tristricity Y yo creo que Por eso lo han hecho Driblur además Puede salir Shiny Dynamax Y no sabemos Si estará Solo ese lunes max Solo ese lunes De 6 a 7 Día 18 O estará dentro Porque además coincide Del evento De Into the Wild La preparación Para el Wild Area De momento apuntarlo Para ese lunes De 6 a 7 Y ya veremos Cuando sepamos Cosas de ese evento Y va a estar más tiempo Y por último Bulbasaur Lunes 25 de noviembre De 6 a 7 En nodos Ayer también se adelantó Que Squirtle El siguiente lunes El primero de diciembre El día 2 De 6 a 7 También tendrá Squirtle Su lunes max Su jefe de incursión Dynamax Vale Vais asumiendolo todos Mucha información Vamos a las horas legendarias Que también hay pequeñas sorpresas Nos vamos al martes 5 de noviembre Sharkid Como Pokémon destacado Con el doble de caramelos Por transferencia Es decir Que su evolución Es mi favorito 12 de noviembre Martes de 6 a 7 Hora destacada Atención De Smolip Con doble de experiencia Por evolución Pero además Viene Shiny Y por qué viene Shiny Vamos a los eventos Por eso os lo he explicado Al principio Porque coincide Ese 12 de noviembre Con que está terminando El festival de la cosecha 2024 A buen entendedor Yo creo que Pocas palabras Faltan Pero bueno Smolip Conoció malo coro En esta hora destacada El martes 19 de noviembre Dentro del evento Into the Wild La preparación Para la hora silvestre Tendremos dos Pokémon En la hora destacada De Deursa Y Combi Por la temática del evento Supongo Doble de polo estalar Por captura Y terminamos La hora destacada Del martes 26 de noviembre 6 a 7 Con Yolty Con el doble de experiencia Por captura Están malas horas destacadas De este mes La verdad A esto habría que añadirle Recordemos que Los fines de semana Quitando el Wild Area Que es un poquito especial El resto de fines de semana Estará su Ikun oscuro En raid legendarias oscuras Y bueno Las recompensas del mes Que son las mismas De toda la temporada Que las estaré dejando por aquí Uff Viene un mes cargadito Como podemos ver Se centra mucho Coincide el tema Del Into the Wild La preparación Para el área silvestre El área silvestre El festival de la cosecha El final De la temporada Al máximo Hay un eventillo Por ahí en medio Que habrá que ver Como es Pero yo creo Que casi todo Queda más o menos claro Aún yo creo Que faltan sorpresas Así que bueno Tenéis el boletín Y pronto seguro Que hay más noticias Así que apuntadlo todo Hay mucha información Este mes Nos vemos en el próximo vídeo Aquí en Paranoidad Gamer Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!